En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Yuriria, porque nos vamos a dar a la tarea de medir la percepción ciudadana de confianza en las autoridades. Le vamos a preguntar a los habitantes y las habitantes de Yuriria, qué es lo que opinan, si ellos confían en la policía municipal, estatal o en las fuerzas federales, ya sea la Sedena, ya sea la Guardia Nacional, ya sea la Policía Federal. Vamos a preguntarle a la gente si con todas estas noticias recientes, como por ejemplo, que recientemente dos policías de Cortázar fueron acusados de haber secuestrado a policías estatales y por otra parte allá en Celaya detuvieron hace algunas semanas a policías municipales también inmiscuidos en el asunto del crimen de la extorsión, si todavía se despierta en la ciudadanía de Yuriria la confianza en las autoridades o si por el contrario ya no creen en ellos. Acompáñenos a descubrirlo. ¿Confía en la policía? ¿Confía en las autoridades? No, porque ahorita ya con la gente ya ni quien confiere de nadie, porque estamos platicando y no falta con quien te salgan ahí. No, pero no confío. ¿Por qué, señora? ¿Por qué no confían? El tanto que matan y nunca llegan, nunca llegan a la hora. Nunca van a los ranchos, cuando pasa un problema nunca van. Nunca he visto un policía en los ranchos. No, pues ahorita ya no se confía de nadie, porque ahorita pues ya le hacen a la gente lo que le hacen y si no se defiende uno, pues pobre es triste su vida. No en lo personal, sino en lo que se ve que luego los policías, digamos un muchacho que han tomado, lo suben a la camioneta, lo avientan. Yo creo que no es justo. No, pues yo no le confío a la policía. Nada, nada a la policía. No hacen nada. Matan, le corren para otro lado, le ganan ahí al muerto, pero no, no se le puede confiar. No, ya ahorita ya, en la actualidad ya no se puede tenerle confianza, pues. Pues no, ya ahorita no hay confianza, porque hay tantas cosas que pasan luego. La verdad es que no. No es de confiar de la policía, porque siempre llegan tarde. En cualquier problema siempre llegan tarde. Sí, hay confianza. Son las autoridades. Porque bueno, pues si no tuviera confianza, entonces ¿de quién le voy a tener confianza a las autoridades? Entonces, tenemos que regirnos bajo un poder judicial, poder legislativo y por los tres poderes, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, sí, debe de ser. Debe de ser. Creo que la participación ciudadana es fundamental, principal y desde luego tenemos que nosotros como ciudadanos aportar. Y somos, al final de cuentas, pues también nuestro gobierno es un reflejo de lo que somos nosotros como sociedad. Pues la mera verdad no sabría decir, pues ya ve tanta cosa que pasa y no hace nada. Pues la mera verdad, pues no sé qué decir. No sé qué decirle, porque ahorita ya no confía uno en nadie. Pues, pues no, no, no sabré decirle. Es que casi nosotros no, como le diré, pues hasta la fecha ahorita ya ve todas las cosas que han sucedido y todo y pues no. Ahorita no, pues no, no, no. No podemos confiar así ni, porque sí, pues está algo difícil ahorita la situación. No, ya no confío. ¿Por qué? Porque, no sé, han pasado muchas cosas y pues no hay garantía de que en sí nos apoyen. Entonces, no, no confío en la policía. Pues quisiera confiar, la verdad. Pero yo creo que por lo que se ha visto, sí, sí, por parte de la ciudadanía, sí hay ese cierto recelo o desconfianza hacia los elementos de la policía. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente, más claro ni el agua. Los habitantes de Yuriria, en su gran mayoría, 12 opiniones logramos recolectar el día de hoy y de ellas 10 son negativas al respecto de la confianza en las autoridades, ya sea del nivel municipal, estatal o federal. La gente en lo que respecta a Yuriria no confía en ellos, no cree que les puedan ayudar en algo. Y es más, se tienen que andar cuidando de los cuerpos policíacos porque dicen que hoy en día no se puede confiar en nadie. Así las cosas en Yuriria, en Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.